Están haciendo mala fama, nos están haciendo mala fama, porque una cosa es hablar de la ropa y otra de la persona. Exacto. Pero las personas no nos metemos. Bien, no juzgamos. Bien dicho. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, un fin de semana muy intenso. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que nos distrae de la política y fue intenso, ¿no? No, la verdad que qué fin de semana de moda y de entrega de premios tuvimos. Estuvieron los Saga Awards, los Producers Guild Awards, Sundance Film Festival, Miss Universo, parece trabalenguas de todo lo que tuvimos que estar viendo. Y aparte tenemos a dos mexicanas que lucieron no nada más mundialmente, sino universalmente. Hay que darle un aplauso a Miss México, a Cristal Silva. ¡Bravo, Cristal! Porque, oye, qué bien haber pasado a las finalistas, ¿no? Estuvo dentro de las nueve finalistas, guapísima, la verdad que puso el nombre de México muy en alto y viva México. Y bueno, también Salma Hayek que siempre nos deja muy bien parados. Vamos a ver esta primera imagen para ver cómo se vistieron este fin de semana. ¡Ea! Se veía guapísima Cristal con ese vestido. Y Salma también con el amarillo. Es escultural, ¿no? Parece una escultura de plata, Cristal. Ah, pensé que querías decir de plátano. No, de plata y de plátano, Salma. Me encanta este vestido amarillo con el que se presentó en los Saga Awards, pero yo la verdad le hubiera quitado la flor y el holán que creo que le sobraron. Sí, definitivamente. Sin holán y sin flor los hubiera dejado en Londres, pero bueno, siempre se ve muy guapa. Y bueno, de ahí vimos Miss Universo, que estuvimos fascinados con nuestras quinielas. Y bueno, tres de las finalistas fueron de mis favoritas. Yo quería que ganara Miss IT. ¡Qué bárbara, qué belleza! Me encantó la estatura, el porte, la pregunta cómo la contestó. Pero es una belleza muy exótica, es más bien como modelo. Así es que Miss Francia fue perfecta candidata. Es una verdadera Miss Universo, bellísima, un cuerpo perfecto y muy simpática. A mí me encantó mucho al hablar muchas tablas. Sí, la verdad que a mí también me gustó mucho. Es la segunda Miss Francia que gana Miss Universo y después de muchos años regresa una corona al continente europeo. Y pues yo creo que ella lo va a hacer muy bien, muy guapa y qué bárbaro, cuerpazo, la verdad. Bueno, por lo menos ahora sí no hubo el error de que le dan la corona a una y luego se la quitan. Sí, pero bueno, desde el principio, Steve Harvey muy inteligentemente estuvo haciendo esta broma de, bueno, pero por si me equivoco, la verdad que lo salvó muy bien y es muy chistoso. Y a nosotros nos dio mucha dificultad el poder encontrar quiénes son las mejores vestidas de los Saga Guards. Son los premios, Saga Guards son, diríamos, como la anda en México. Son los premios que entrega el gremio de los actores. Es muy importante para los actores porque finalmente quienes les reconocen son los actores. Así es que tuvimos un empate porque aquí tenemos a Kuki, a Taraji P. Hanson, Kuki de la serie Empire que me encanta y la tenemos empatada con Emma Stone. Pero Kuki me encantó porque con ese vestido se le ve un cuerpazo a su edad muy adecuado, muy atrevido también. Se hizo un corte de pelo rapado, pero bueno, me encanta a ella y le queda muy bien. Guapísima Henry Macra, Taraji. Y después tenemos a Emma Stone en Alexander McQueen y al igual que Taraji, con mucha transparencia, muy sexy, muy guapa, se le encaje y esta tendencia va fuertísimo en los red carpets. Michelle Williams, que es la embajadora de la marca Louis Vuitton, también se ve espectacular. Me encanta este vestido porque aparte es perfecto para premios, ¿no? Plateado, dorado, el largo es increíble, lo que se pone en el cuello se ve guapísima. 10 para Michelle Williams, pero no fue la ganadora. No, Michelle tiene un estilo muy particular que me encanta, no mucho les gusta, pero ¿qué tal Nicole Kidman? Esta sí fue mi súper favorita. Dicen que se colgó hasta molcajete, que como regresaron los aguacates a México, que ella se quiso poner toda de verde, con unos guacamayas aquí en los hombros, espectacular en Gucci, bravo Nicole Kidman. Sí, ese vestido está perfecto para que haga audición para, no sé, aventurera en Broadway. Y bueno, vamos a ver a las peor vestidas de los Saga Awards, definitivamente Janelle Monae, que es esta actriz que está... Bueno, ella es cantante, para empezar, pero acaba de hacer dos películas que están siendo un éxito. Una es la de Hidden Figures y la otra es la de Moonlight, que es una de las favoritas de los Óscares y se viste fatal, se enreda hasta unos cables y unos aluminios en el pelo terribles. Sí, ha tenido la verdad los peores looks del red carpet, siempre en blanco y negro, luego quiero que en mis redes sociales puedan ver todos estos looks y Sofía Vergara, que se llevó el súper tache de la noche. Sí, pues ya que se ponga algo, porque yo creo que se le olvida ahorita con el esposo que está tan feliz, ya no se acuerda ni de ponerse un buen vestido. Le va fatal a Sofía Vergara, que le quiten el vestido, pero en otro lado. Y bueno, fue la clausura del festival de Sundance, que siempre es como el festival más importante que existe en enero y vimos a muchas guapas durante la semana, una de ellas, Salma Hayek, bueno, fue vestidita así como muy normalita como para ir al cine, para como costumbra vestirse ella, pero bueno, vimos dos looks espectaculares, el fanning... Y a Michelle Monoghan, pero tenemos que tener en cuenta que estos red carpets son en la nieve en Utah, en un festival de cine que se lleva a cabo en medio de la montaña y por eso muchas actrices van vestidas de pantalón, de abrigo, porque pues pobrecitas hace frío. Salma seguro llega en helicóptero y se avienta por un batitubo, o sea... Oye, pero pobrecitas, de la limusina a cruzar a la puerta del cine les da frío y pues van de pantalón, pero lo hicieron muy bien estas tres actrices. Y bueno, el puntadón y lo que más llamó la atención en los red carpets fue esta protesta política que finalmente, bueno, fue muy adecuada y muy divertida para el momento. Ya sabemos que ocupan los red carpets para hacer este tipo de protestas políticas, ¿no? Así es, Simon Helberg, actor de Big Bang Theory, entró con su esposa diciendo que dejen entrar a los refugiados y en México, ¿cómo lo decimos? Sería como entren santos, peregrinos, peregrinos, dejen entrar a los refugiados. Un beso. Les dejamos un beso, adiós. Muchas gracias. ¡Gracias!